¡Estás escuchando! ¡Radio Mamón! ¡Estás escuchando! Las pinches linecitas verdes, güey. Y unas rojas, güey. ¡Oye, el tráfico está aquí! ¡Hay un accidente! ¡Vamos con el oficial del Highway Patrol! Y siempre es un paisano así medio gordito, güey. ¡Puede que toque el turno de la madrugada! ¡Sí! ¡Qué culero! ¡Puro pinche graveyard, güey! ¡Los ponen a cero, güey! ¡Holy fuck! ¡Sí, güey! Estaba viendo una... Es que se me olvide, pero ahorita, como es mañana... Este... Vi un video el otro día que dije... ¡Joder, fuck! ¡Qué mala idea ver esto con una madre a la noche! Porque no podía dejar de verlo, güey. ¡Fuck, no! A lo mejor ya lo has visto, güey. Pero es un güey que se tira un clavado... Y se pega en la... Como cae en una piedra, no sé qué pedo. ¿En dónde, güey? ¿En Acapulco o qué chingada? No sé, güey. No, no, no. Sí se escucha que hablan, pero más... Como están gritando. Sobre el pedo desde que... Yo había visto un güey que... E hizo como una... Sí es como un video corto. Nomás dice, no te... Nunca te metas a esta pinche página. ¿Verdad? Oh, shit. De esas pinches páginas, güey. Y la página se llama... Run the Gauntlet. ¿Verdad? Yeah. So, dice... Esos son 20 videos. Y... Es... Es como... Como un test. Como ver hasta dónde puedes llegar. Porque cada video es tan más culero que el anterior. ¿Y no? No mames. El primero es... A lo mejor lo has visto. Son... Este... Dos muchachas que están jugando vencidas. Y a una se le quebran el brazo. Oh, shit. Se queda todo doblado. Eso es el primero. ¿Verdad? Yeah. Y luego se va poniendo más cruel, más cruel. Solo ahí yo no me metí a verlo. La página. Pero dije, seguro... Seguro hay videos en YouTube que hacen como... Reactions. A ver esos videos. You know? Yeah. Deja ver qué pedo. Eso estaba viendo esos... A veces ponían el video, pero lo borraban, ¿verdad? Para que no se diera. Porque se los bajan, porque está muy macabro. Y este... Anyways. Después estoy viendo todos esos... Oh, dude. En la noche, güey. No, no. Los reaction videos, ¿verdad? Yeah, yeah. Dicen que hay uno que... Que un bebé, güey, que se cae al tren. No sé qué. Oh, fuck. Ah, no mames. Y el perro es que no le puedes cambiar el video hasta que se acabe el video. You know? Ah, pinche challenge, güey. ¿Te pusiste en TikTok o qué chingado? No, no, no. Yo no, güey. Si no, si te metes a la página. Oh, oh. Fuck, like. Se le deshizo la cara en shit. Y vi en los comentarios. Porque no te enseñan el video, lo borran. Y un güey en los comentarios le puso. Oye, yo vi este video hace años en YouTube. You know? Yeah. No tienes que ir a esa página. So, fuck. So, como... Lo busqué. Y dije, holy shit. Insistaba. Y lo miré así como que de re ojo. Puta madre, güey. No sé. Como que al momento que se va a tirar. Porque primero se tira otro, güey. Como que se resbala un poquito el pie. Entonces, de todo modo se va, güey. Está alto. Y yo creo que cuando cae, cae como... No sé si es una piedra o un deck, algo. No sé. Puedes caminar. A lo mejor es madera, no sé. Y se escucha que grita de volada a la gente. Y le digo, oh, fuck. La que es puchiputas, güey. Y luego se ve que el sótomo cae al agua. Y inmediatamente, donde cae, se llena rojo, güey. De atiro rojo, güey. Like, se llenó de sangre. Y alguien va y lo saca, ¿verdad? Y luego le cortan. A cuando está como en el hospital o no sé dónde. Que está ahí acostado. Y se ve que está respirando el güey. Pero yo... De atiro hace cuenta... Como algo de Resident Evil. Como si agarraran una pinche sierra... Y te partiera la cara por la mitad. La cara dice, güey. Está abierta así. Que los pinches dientes están acá. Es como la quejada, güey. Se le partió el mitad. No mames. Sí, güey. O sea, no creas que se abrió... Like, el hueso, güey. Está abierta la cara. Así como... Sí, a ver. Como... Como te explico. Como un pinche melón, güey. Así, güey. Y el que... Y el que está como deteniéndole... El que está parado así en su cabeza... Yeah. Agarra las dos partes... Y se las junta. Así como... Como se las pega. Como para que se junten la cara. Así como... Así como... O sea, te cayó la niña. No, ya, ya. Estás bien, estás bien. Como que, güey... A ver si lo detengo. A ver si ya no sé qué. A ver si lo pego como ya... No, me van a... Me van a echar la culpa. Que está quebrado. Holy fuck. Y se la pega. Eso ya cuando se la pega... Ya puedes ver la... La puso... La forma de la cara, güey. ¿Qué dijo? ¿Alguien tiene tape de gorila? Dude, I know. Like... Cuando yo lo estaba viendo... Yo pensé, este güey está jugando. ¿Qué? La gente está bien en serio, güey. That's fucked up, güey. Y eso cuando le juntamos los pedazos... Ya puedes ver... Oh, shit. Es una cara. Yeah. Y luego lo suelta... Y otra vez se abre, güey. De tiro, güey. Y se le ve así. Y se me... Creo que hasta la pinche lengua... Se ve que está ahí nomás. Sí. Y... Y... Y o sea, y se ve rojo nomás, güey. Pues hace cuenta que te... Partan todo el hueso, güey. No mames, güey. Es un pinche bistec, güey. ¿Cómo es cirugía? Y... Y tienen un... Como... ¿Sabes cuándo están en cirugía? Que les ponen como un tubo... Que respiren o algo. Yeah. So, lo tiene. Pero cuando se le abre la cara... El tubo se le desliza así como... Lo que fuera la frente, güey. O sea, así como... God damn. Entonces están descansando adentro. It's crazy, dude. It's crazy, dude. Anyways. O sea, no puedo creer que eso está en YouTube. Y otras cosas así... No dejan subir. Fuck. ¿Esto está en YouTube, güey? ¿Ese video? Yeah. No está editado ni nada, güey. Ahí está. ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama, güey? Para que... Oh, shit. No se corta así. No, 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 no. No, sí se corta, güey. Esa chingadera. No, no lo voy a poner. No, más para ver el stream, güey. Oh. Oh, yeah. Todos más... Te puedo escuchar, güey. Ah, dale. Yeah, güey. Para que todos puedan... Para todos los macabros... Puedan ver ese pinche video en YouTube. El de las... El que quería decirles del... Del niño que se lo come... Le comen la pierna, güey. Y la mitad de la cara, güey. Con las pirañas, güey. Nomás lo busqué ese día, güey. Pero estoy seguro que si... Lo siguen buscando en Shep. Lo pueden encontrar. Nomás el niño muere por pirañas. O pirañas mata al niño. Chingaderas así, güey. Y la cosa es que ese video es como casero, güey. Por eso tal vez YouTube tiene más problemas de... De cacharlo. Aparte... No tiene un... No creo que el... Damn, dude. No sé cómo se esconden de esos pinches videos, güey. No sé cómo... Sí, porque... YouTube... El que yo vi parecía que tenía ya años, pero es... No, es como algo muy popular el canal o algo así. Sí, bueno, tienen... En YouTube tienen los videos de Faces of Death, güey. De donde... Por ejemplo... Como cuando... Mata a un león a una persona, güey. Creo que lo tienen en Faces of Death, güey. Y luego también tienen el de... Tienen el... El de un cocodrilo, güey. El que mata a una persona, güey. Y nomás se ve ahí como está corriendo... Dando vueltas el cuerpo, güey. Yeah, dude. Dude, ahorita que... It's weird, dude. Que estás hablando de eso, güey. Porque ayer me metí. Casi ni me meto a pinche Facebook, güey. La neta, güey. Y ayer por rana, güey. Me metí, güey. Nomás ahí a pendejear. Mientras estaba... Porque estaba en la farmacia, güey. Estaba esperando una medicina, güey. Y el pedo es de que... Para matar tiempo ahí, fucking me metí. Y el pedo es de que... Estaba un video, güey. Decía algo así como de... Cartel o no sé qué chingados era, güey. El pedo es de que estaban como en la nieve, güey. Y tenían a un güey... Y lo estaban dando en la madre, güey. Con un pinche palo o un vado. No sé qué putas era, güey. Y le... Y le estiraban la mano así, güey. Y le empezaron a pegar así como en la película de Casino, güey. Cuando... Cachan a ese güey que está... Jugando cartas, güey. Pero tiene como la mano moviéndola así para mandar señales, güey. No te acuerdas. Anyways. Le destrozan la pinche mano. Y al vato así le ponen la mano. Y pa, 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 pa. Hichos putazotes, güey. Bien culeros. Se la estaban destrozando. Y dije... Oh, shit. So... No quería, la neta, güey. Ya sabe, como tú dices, güey. Sabe qué te da, güey. Hace esa chingadera, güey. Y luego el pedo es de que mire que estaba una morra también, güey. Y la cámara así estaba bien cerquita de la morra, güey. Y nomás le daban unos putazos. Pa, así se le movía la cara a la morra. Y el pedo es de que... Como que tú puedes ver, güey. La resignación, güey. En la cara de estas personas, güey. De que ya se los llevó a la verga. Y el pedo es de que la morra estaba nomás recibiendo los madrazos y madrazos, güey. Y le dieron un putazón, güey. Y le sacaban la sangre, güey. Y luego la agarraban otra vez, güey. Y puedes ver así como que ya estaba en shock, güey, la morra, güey. Y luego la agarraron a palazos, güey. Dije, fuck. Pinches mamás que te ponen en pinche Facebook, güey. Si alguien comparte, güey. Y no te queda, güey. El pedo es de que se pone play, güey, sola, güey. Y pues no mames, güey. La neta, empiezas el día bien culero, güey. Así, güey. Como que te amarga el día, güey. Y de volar mejor cambia la ver, no sé, al gatito tocando el piano, güey. Para que te sientas un poquito mejor, güey. Pero, fuck. Pinches. No sé, güey. Es como las entrevistas que he visto que de los asesinos y todo el pedo. Y también los psicólogos que dicen que va escalando, güey. El tipo de violencia, ¿no? Porque así como los psicópatas que empiezan a matar animales y todo el pedo. Ya llegan a un punto que ya no está divertido, güey. ¿Y no? Y ya después, obviamente, se debe matar grillos o matar pinches hormigas, güey. Se van brincando a pajaritos, güey. Cuando ya llegan a un pinche perro, güey. Ya están entrando a otra etapa, güey. La neta, güey. A un gato, güey. Ya estás entrando en una etapa de hacer asesino, güey. Como el de fuck with, don't fuck with cats, güey. Ese güey. Y no mató pinches animales, pero ya después iba escalando, güey, ¿no? Pero. Ya está, está crazy, ya. Yo no había escuchado la historia, pero creo que Dross había pasado ese video de cuando. ¿De los gatitos? No, de su víctima. De cuando van entrando al departamento, güey. Yo hoy día encontré el video, güey. ¿Cómo se llama? El video se llama Face Cut. O sea, F-G-A-C-E-C-U-T. Y es un video dos minutos cincuenta y nueve segundos, güey. Y el thumbnail es como. Está abierto como el agua y se ve como cuando alguien cae al agua. Y no cuando hace así como un splash. Yeah. Tengo curiosidad de verlo, güey, la neta, güey. No sé si míralo, güey. Empezar mi día así, güey. Tan temprano, güey. Todavía ni como mi pinche desayuno. Pero creo que voy a tener que verlo, güey. Pinche. Cuando. ¿Sabes qué, güey? Mejor no, güey. El pedo. Una vez. No sé si te dije. Andaba bien, pinche arriba, güey. Con mi camarada, güey. Y el pedo es de que me quiso enseñar unas chingaderas, güey. Así, güey. Y no más. Creo que ya hablé de esto, güey. Y no más. O te conté, güey. El pedo es de que. El pedo es de que. Ahora el pinche Jesus. Anda con Jesus, güey. Y el pedo es de que. No lo quería delatar. Pero ya, chingue su madre. Ya tenemos. Chingue su madre. Ya tenemos bigote. El pedo es de que. Yeah, dude. Que le mandaron un video. Mientras estábamos aquí en la casa, güey. Y. Y era de los. Del cartel, güey. Donde creo que le cortan las manos, güey. A un güey, güey. Y. Y el pedo es de que le cortan las manos. Y luego le cortan el. Le cortan. Empiezan a cortar la cabeza, güey. Y ese, güey. Mientras. Y yo no. Fíjate, güey. Para que veas que chingón narra el pinche video del Jesus, güey. Porque yo no quería escuchar. Yo no quería verlo, güey. Porque andaba bien. Bien ido, güey. Yo nomás quería comer frutilups, güey. Y ver la pinche tele, güey. Y. Me voy a la cocina, güey. Y este, güey. Oh, mira, mira. Y le sube. Se escucha, güey. Y nomás. Puedes escuchar. Córtale. Nomás se escucha. Ya ves, ¿no? Los pinches sonidos, güey. De asesinato. Y le cortan el cuello, güey. Y este, mientras me lo está narrando el Jesus, güey. El Jesus. Oh, chelofo. Pero el pip. El Jesus, güey. Y el pedo es de que. Cuando le corta las manos. Le hace. Oh, le cortaron las manos. Casi parecía. Pensé que iba a notar gol, güey. Y el ojo. Y el ojo alpado es de que. Le corta las manos, güey. Y luego le empiezan a cortar el cuello. Oh, le está cortando el cuello. Y le dice. Oh, shit. Y el Jesus. Oh, shit. Se quiere agarrar el cuello. Pero no puede. Porque no tiene manos. Oh, damn. Bueno, más de. Escuchar los gritos y la narración del Jesus, güey. Es como si Jorge Ramos estuviera narrando el pinche mundial, güey. Por radio. Holy fuck. Pinche experiencia religiosa, güey. Con ese pinche audio, güey. No más, güey. Fuck that. Pero, anyways. Güey, ese es uno. No, ese no. No sé. Pero ese es uno de los videos en esa página que. Todos los videos culeros. Yeah. Y cuando están llegando al final. Dicen que es un video de un cartel. Que le. Le mochan las cabezas a. A dos güeyes or something. ¿Con la sierra? No sé. ¿Con qué, güey? No. Yeah, yo lo miré el de la sierra, güey. Ah. Wow, el de la sierra. Ese qué huevos. Ese cabrón. A ese güey se merece un pinche talk live video, güey. La neta, güey. Porque están los dos güeyes. ¿Es una lengua? No, güey. Porque están los dos güeyes. Y uno está bien. El sobrino, güey. Y luego el tío, güey. El tío, el flaquillo. El sobrino es el gordito. Por siempre. No sé por qué siempre el sobrino es el gordito. Y el pedo es de que. El gordito está así como más en shock, güey. Está como. Tratando de esconder. El miedo, güey. Y el otro güey está bien resignado, güey. Y luego los vatos de la cámara, güey. Dicen. Dicen unas palabras. ¿Tienes unas palabras que decir? O lo que sea. Le dicen. No, pues ya nos llevó la verga. Para todos aquellos, you know. Para todos sus morros, you know. Para que vean. Así como ha dado un pinche mensaje en consejo, güey. Y como ya han resignado el vato, güey. Y se le acerca. Y ahí, güey. Eso no. Yo le puse a los lentecitos, güey. Cuando dijera eso. Porque se le acercan así con la sierra, güey. En el pinche cuello, güey. Y luego. Y ese güey nomás aprieta los dientes, güey. Y le cortan la pinche cabeza, güey. Con la sierra. Al otro güey. Sí se lo llevó la chingada, güey. Porque se le cortaron con un cuchillo, güey. A lo mejor este no sé por qué. Si son dos güeyes. Sí, güey. Un flaquillo, güey. Un flaquillo. Sí, güey. Y se ve joven el güey. Sí, güey. La neta, güey. Y pues no mames, güey. Está cruel, güey. Esos pinches videos, güey. Son demasiados, güey. La neta. Si te pusiste, mira, güey. Son sensi estar loco, güey. Para hacer algo así. You know? Pero ahorita como estás diciendo que... El pinche take life or whatever. Me pregunto si te sacara de onda. Ya estás loco, güey. Siento el que le mocha la cabeza. Pero si ese güey pudiera sonreír mientras se la cortas. Que se le quede así como el de... Sensi. Oh, shit. A proto. Que le mocha la cabeza y todavía tiene la sonrisa. Porque si está de maniaco. Like, si... Si le cortas la cabeza a alguien que está sonriendo. Y así se le queda la cabeza. Like, te sacara de onda, güey. God damn, dude. Well... Well, el pedo es de que no creo que... El gesto de la piel, güey. Se quede así, güey. Tal vez... I mean... Porque todo está conectado, güey. Con... Oh, ya te lo estés a jalar a la piel, ¿verdad? Sí, güey. Pues no mames, güey. ¿Verdad? A menos de que te compres uno de esos plásticos, güey. Con los del juego. Así que te abre la jeta, güey. ¿Qué tienes que decir? Las palabras. Fuck that shit, dude. Que su madre, güey. Nah, güey. Está cabrón, güey. Los pinches... Nah, güey. Eso está fucking cruel, güey. La neta, güey. ¿Sabes qué es lo más culero, güey? Si te pones a pensar de eso, güey. Me pregunto los... Los familiares, güey. De estas personas, güey. ¿Que sí ven el video? Bueno, obviamente, güey. Alguien les dijo... Ey, pues anda un video ya de tu primo. Mira que anda de este... Anda, mira que anda un video de Genaro ya que lo... Le cortaron la cabeza. O sea, no les dará como por tentación, güey. Mirar el pinche video, güey. O sea, para ver... O sea, yo no sé, güey. Es el pinche morbo, güey, del humano, güey. Tratar de ver chingaderas así, güey. Nah, no. No sé, güey. A mí, qué bueno que pinche Alfonso Sayas nomás llegó a querer... Al extremo de mirar a la vecina por la pinche ventana. Eso era... Fíjate, güey. Hay de violencia, güey, a pinche maníacos y todo el pedo. O sea, que Alfonso Sayas, güey, en la película, lo que él presentaba, güey, es simplemente una escalación, güey, a pinche violador, cabrón. Eso es lo que era, güey. Porque ya después de tanto estar espiando, güey, a la pinche viejas ahí bañándose y todo el pedo, güey. Ahí iba a llegar a un punto, güey, donde ya iba... Tú sabes, ya, ok, nivel 2, nivel 3. O sea, qué pinche maníaco, güey. Con ese pinche greñudo que me dijiste, es que lo... Que se dio cuenta cuando lo estaban entrevistando que encontraron el cadáver de... Su amiga que había matado. Oh, yeah. Piché loco. Ese estaba cruel, güey, sí, es cierto, güey. De que... Yeah, ¿verdad? Sí, güey. Pues es que creo que era una... Era un colegio, güey, se me hace, güey. Yeah. Y... Pero tú puedes ver como... Fuck, yo pensé que lo había escondido. Hasta casi le dio un ataque, ¿no, güey? Shit, güey. Sí, le dio un ataque de pánico, güey. Sí, güey, pues no mames, güey. Que dijo ya, valió madre. No mames. Pero traele un ataque de pánico. O este, o el actor de... Fuck, uno de los superhero shows. No sé si The Flash, o Arrow, o... ¿Quién chingados es ese, güey? ¿The Flash, güey? No sé, güey. ¿El show del que está en Netflix? No, entonces no es The Flash. Un show que está como en CW. El actor se llama... Stephen Amell, se me hace. Oh, shit. Pero qué chingados es. ¿El Steven qué, güey? Amell. I don't know. The point is, él es el mero mero del show de... Superhéroes, no sé si es... Un güey que tira flechas o algo así. So... Lo estaba entrevistando a un... Un güey que salía en Smobile. En ese show, el pelón. Y este... Y de repente dice ese güey, y ahí, like... Tienes calor. Like, el invitado le dice al güey que lo invitó a darle. Y le dice, oye, espérate. Like, ahorita prendo el aire o whatever. Y se escucha que se levanta. Y ese güey dice, no, no, like, dice, no sé. Dice, es que estoy sudando. Dice, pero... Like, si no te molesta, you know, whatever. Y aquel güey dice, no, no, ya, ya, ya está haciendo calor y whatever. Y luego ese güey empieza con que, holy fuck, dice, estoy como que... No sé si dijo que no podía respirar o estaba mareado. Algo así. Y el güey le dice, oh, te doy agua y shit time or something. Y el güey dice, está bien si pagamos. Like, la grabación dice, ya, 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 está bien, güey, qué pedo, güey. Y le dice a aquel güey, nada, mía, dice, yo creo que me tengo que ir. Y dice, oye, ahorita te llevo, like, si no te sientes bien. Dice, no, 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 no. Dice, tengo que caminar. Like, alright. So anyways, después, o sea, lo grabaron y después salió el audio. Y ese güey habló de eso y dice que es que le dio un ataque de pánico. Y no sé si nunca le había dado, pero estaba bien sacado de onda, like, qué pedo. Y no, pues está nomás entrado hablando con su amigo. Y de la nada le llegó ese, like, no podía hablar, no podía, no podía estar ahí. Nomás tenía que salir y no sabía por qué. Y, ¿no? God damn. Y luego le dijo, hey, no hay pedo, sácalo, porque tal vez hay gente que también le da eso en shit. Y creo que dijo, like, oh, es que he estado trabajando sin parar o whatever. Panic, panic attack. Voy a agarrarlo, voy a sacar a la, ¿cuáles son las, cómo se llama? Los síntomas. Los síntomas. Ah, porque, ¿sabes qué, güey? ¿Cuántas pinches personas, güey? No les ha dado un pinche panic attack y ni siquiera se han dado cuenta que es, está categorizado como un pinche, no, pues no quiero decir una enfermedad, no, pero simplemente una acción de tu cuerpo, güey, que tal vez tiene que ser controlada, güey, por medio de medicina. De que le da, güey, like, te atiro, no puedes salir. Y hay un video en YouTube que te va explicando, like, qué es lo que siente alguien que, que padece de esto. Y es como, va a la tienda, y, like, como todo, todo el camino está diciéndose, como que va a estar bien, va a estar bien, nomás ve, compra lo que necesito, comprar, bla, bla, bla. Y luego entra, no quiere ver a nadie, agarra lo que necesita, y ya cuando necesita pagar, que está hablando con la, con la del register, como que le da un chingo de ansia y se pela, no compra nada de shit. Y, you know, like, no puede hablar con alguien, yeah. Holy shit, entonces yo tengo panic attacks? Porque a mí me emputa eso. Es un chingo de coraje. Esos pinche flashbacks de mi pinche niñez. Holy shit. Pero no, güey, si eres, mira, güey, si es nuestra comunidad, güey, mexicana, güey, tú, güey, y dile a tu papá, Tal vez tengo ataques de pánico. Ay, traes diarrea. Vete a tomarte un pinche mejoralito. Tómate un té así como apurú. Tus hermanos ya están en la venta, córrele, que te va a dejar tu mamá. Oh, shit. Ah, cabrón, guacha, güey, síntomas. Mira, las personas con trastorno de pánico tienen por lo menos cuatro de los siguientes síntomas durante un ataque, güey. Fuck, está muy subido mi micrófono. Una, güey. Molestia o dolor torácico, güey. Mareo o sensación de desmayo. Miedo a morir. No vayas a la guerra, güey. Ah, pues todos. Sensación. ¿Cuál, güey? El que dice. Oh, ese cabrón no, güey. Ese güey estaba resignado, güey. Ese no tenía nada de pinche pánico, güey. A lo mejor le dieron escoger la sierra, güey, el machete. Dijo, no, la sierra. Sí, pero... Pensó que se lo iban a llevar a la sierra, güey. A matarlo. Dijo, quiero tener un buen paisaje. Sensación de asfixia, güey. Sentimientos de separación. Sentimientos de irrealidad, güey. ¿Qué ibas a decir? Sentimientos de inexión. ¿Andar filoso? ¿Cómo reconocer un ataque de pánico? A ver. En el ataque crisis de pánico pueden presentarse uno o varios de los siguientes síntomas físicos. Palpitaciones, güey. Si tu corazón empieza a palpitar duro, güey. Holy shit. Mi corazón palpita duro, güey. Pero de puto coraje, güey. So, si es considerado ataque de pánico, that's hell, güey. ¿Cuál otro? A ver. Dolor en el pecho. O nunca... O taquicardias, güey. What the fuck is that? Taquicardias, güey. Nunca había escuchado esa palabra, güey. No sé. Te escuché con los papitos. Sí, güey. Dolor en el pecho o nunca... O nunca, güey. Fíjate, pinche... Ay, güey. Nunca, güey. Nunca o taquicardias. Puta, madre. ¿Eso es español? Respiración forzada. Arrhythmic... Puta. Arrhythmic... Puta, me estoy encontrando con palabras que jamás había leído, güey. Arrítmica, güey. Apresurada con sensación de ahogo, güey. Tío, yo creo que mucha gente que tiene... Que piensa que tiene el colesterol alto, tiene ataques de pánico. Sí, güey. Pero ahí se agarran cantando la de... Y se me sube el colesterol. Ey, güey. La gente como... Como se arriesga, güey. Cuando tienen problemas de colesterol, güey. La neta, güey. Como también las personas que... Que tienen diabetes, güey. Y todo el pedo, güey. O sea, me encontraba... Mira, güey. Este señor, güey. Por lo menos, güey. Yo estoy seguro, güey. Que... Un pinche... Quiero decir un 75%, güey. De que ya falleció, güey. La neta, güey. Este señor, güey. Estaba... Estaba obeso, güey. Tenía pinche diabetes, güey. Y siempre me lo encontraba, güey. Y entraba a la sauna, güey. En el gym, güey. Y me decía... No, es que el... Son de esos señores, güey. Que te hablan bien pesado. Así que... Que... Son... Tú sabes... No son del rancho, güey. No del rancho, güey. Pero te hablan así como... Así más o menos, güey. Así que... Pues el doctor me está diciendo que no vaya. Pero ya ves, ya ves. Yo... Pero yo no hago caso. Así como que ya se están quejando a la misma vez platicando contigo, güey. Sí, güey. Así, güey. Y... Y como hasta él solo entiende, güey. Que no tiene que hacer ciertas cosas, güey. Porque le afecta su salud, güey. Pero todos modos las hace, güey. Y... Y luego hasta él como... Se habla así como de él mismo. Como de tercera persona, güey. Así. O segunda persona. Dice... Pero no entiendo. Y el pedo es de que el señor, güey. Me decía que no... Pues obviamente creo que no pueden tomar, ¿verdad? Si tienes diabetes, ¿no? El señor dice... Pero no entiendo. Dice... Yo los fines de semana me arrastaco de cervezas. Me gusta tomar. ¿Qué le voy a hacer? Que su madre. Y me decía, güey. Los fines de semana. Dice... Por eso iba a la sauna, güey. Para sudarla, según él. Pero dije... Fuck, dude. Dude, no sé. Este señor tenía la panza, güey. ¿Ves como unos cabrónos que tienen... Pinche panza, güey. Porque toman mucho, güey. Este señor parecía como que estaba inflada la pinche panza, güey. Como que si le picabas con un pinche cuchillo sale el puto aire, güey. I mean... Hardcore, dude. So... También las piernas, güey. Las tenía bien... Bien como hinchadas, güey. A mí, este señor... Estaban moradas. Yeah, dude. Y este señor, la neta, güey. Sí le sufría, güey. Pero simplemente nomás no dejaba de tomar, güey. Los fines de semana tomaba, güey. Y dice... Es que me ofrecen. Si me ponen... Me dice el señor. Si me ponen la cerveza ahí enfrente de... ¿Qué le voy a hacer? Ni modo que la tire. Dije... No mames, señor. Pues tírala. Dije... Qué chingados hace allá primero. Él te está explicando lo que siempre le quiere decir a su familia. Que nomás se la pasa regañándolo. Sí, güey. Ándale. Sí, güey. La neta, güey. Pero... Es que él está buscando que alguien esté en su lado. Y no... Como que lo entienda. O si es cierto, pues qué. Pues ellos tienen la culpa. Ellos son... Pues sí. Sí, güey. No mames, güey. Porque no quiere aceptar que tiene un problema en shit. Y que él es el... El aquí el responsable. Pero... Y eso de las piernas hinchadas en shit. Yo he trabajado con güey. Y no tenía mucho tiempo que... Que había entrado. Y estábamos... Este... Cambiando una... No es que estamos cambiando una banda. Pero es un lugar que está como... Te tienes que agachar para meterte ahí. Y no hay mucho espacio. Y eso hice... Le estaba deteniendo mientras hacíamos algo. Y estaba la ya... Quejándose como que algo le dolía. ¿Qué pedo, güey? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Hay que nomás la ir. Dale, dale, dale. ¿Qué pasó, güey? Y la hija... Cabrón, estás llorando. Y... Estamos aquí parados. Y este... Y dices... No, ahorita te digo. Ahorita te digo. Y ya que acabamos... Se levanta. Y se levanta... Así como la... Porque le viéramos las piernas en shit. Estaban... Parecía que estaban a nada. De que le empezara como a salir... Puse lo hinchado que estaban. Y bien moradas, güey. No mames, güey. Las dos. Y joder, shit. Es que se hubiera diabético y... Dijo, oh shit, tengo que ir a tomar agua. No sé qué se peló. Y otro señor que estaba ahí que también... Era diabético, pero... Totalmente lo opuesto a este güey. Porque ese señor... Ya se había retirado y regresó a trabajar. Porque estaba aburrido. Y estaba bien fuerte ese güey. Y se cuidaba súper bien. Y este... Yo recuerdo que dijo, oh shit. Dijo, no quiero pensar esto. Pero yo creo que le van a... Mucha las pinches piernas a este güey. Ahí está. Y ese güey pesaba como... Más de 400 libras. Like, no se cuidaba nada. Damn, dude. Y no era bien. Y este... A veces llegaba con... Pinche... Dos litros de coca. Y no era bien. Así de tiro... Le valía madre, güey. You know, like... Si me muero, me muero. Estaba deprimido, yo creo. Sí, güey no mames, güey. Al año y medio, dos años. Yeah. Este güey bajó casi 200 libras. Oh shit. Aquí es donde pongo la música, güey. De inspiración, güey. Yeah, güey. Y me dijo, fuck. Dijo, es que el pedo dijo... Que es que a veces se aburría en la casa, ¿verdad? Yeah. Y dice que cuando se aburre empieza a comer. Y dijo, fuck. Dijo, ¿sabes qué hago? Dijo, llego a la casa. Vi que tenía un plato, like, súper gigante de ensalada. Como lechuga y pendejada. Y si me lo como y ya que me arreglo, me duermo. Dice, si no estoy despierto, no puedo comer. Damn. Y dice que se dormía bien temprano. Como a las 7, 7 y media. Porque se levantaba súper temprano. Porque agarraba el camión a la estación de Amtrak. El Amtrak nos lleva a otro carro. O sea, de aquí no tenía que camión. Dijo, yeah, man. Dijo, si me duermo, ya no como. Y así, güey, así se la llevó. Y perdió casi 200 libras. Damn. Qué bien por él, güey. No mames, güey. Eso de estar pesado así, güey. Cuando llegas al punto donde la tiro. Empiezas a deprimirte, güey. Y empiezas a subir más y más, güey. Pero eso también la tienes que tener pinche fuerza de voluntad, güey. Si no tienes fuerza de voluntad, güey. Entonces ve a donde te puedan ayudar, enche. Porque no todos pueden hacerlo por sí mismos, güey. La neta, güey. Y pues obviamente cuando también con las personas que te juntas, güey. Es el pinche pedo, güey. Porque si empiezas a juntarte en cabronas que les vale madre, güey. Fuck. Entonces qué chingados le vas a hacer, güey. Es como... Si eres un... Como si eres un alcohólico o un t-ranche drogadicto. Yeah. Y... Y estás casado con una mujer que te tapa, you know. Como, no, el que está malo, güey. Y no, ella te consigue algo, you know, pinches. Si no te puedes levantar a ir a la tienda, te traes tu pinche cerveza o whatever, güey. Yeah, güey. En vez de ayudarte, te está dañando más, güey. Fuck, dude. Pues ese es el pinche pedo con muchas personas, güey. No mames. Eso está cruel, güey. La neta, güey. Eso es estar gordillo, güey. Fuck. No, no. La neta, güey. Yo no puedo entender, güey. No puedo entender cómo... Cómo están... Ha sido tan aceptable, güey. Estar sobrepeso, güey. O sea... O sea, estás más cruel es cuando ves a los niños. Sí, güey. Y no tienen la culpa, güey. No, pura madre, güey. Esos nomás están comiendo porque no saben ni qué pedo, güey. Todavía no entienden. Y porque es lo que tú comes. Tú le vas a dar a tus niños lo que tú comes. Yeah. Oh, yeah. And fuck. Eso es... La neta, güey. En veces me encuentro así en la tienda, güey. Niños bien gordillos, güey. Y luego vuelto a ver a los papás, güey. Los papás están todos también. Se pueden ver, güey. Que les vale madre, güey. Compran puros pinches... Puros pinches hot pockets and shit. Mamadas que pa' congelar, güey. Y... Fuck that, man. Yo trato de... Oye, he estado aprendiendo a cocinar un chingo de pendejadas, güey. Cuando... Pintos es... Ves todos esos putos vegetales, güey. Que miras cuando pasas ahí por el mercado, güey. Y... Nomás reconoces los que tú normalmente compras, güey. Los putos tomates, güey. Y unas putas cebollas blancas o... O moradas, güey. Y las putas papas, güey. Y unos pinches pepinos pa' la botana del domingo, güey. O sea... Y hoy el puto cilantro, güey. Y la lechuga, güey. Y las cebollas pa' las cebollas blancas. Ándale, güey. No, pues ni eso, güey. Hasta eso que... Pues las cebollas cuando vienen nomás con la pinche sopa de... De vaso, güey. Pero... Y el pedo es de que... Hay un chingo de pendejadas que puedes comprar, güey. Como el sweet potato que puedes hacer, güey. Los pinches... ¿Cómo le llaman eso? El squash. El yellow squash. El otro. Hay un chingo de pendejadas. El moji ese que mandan... El moji ese morado, güey. Que siempre utilizan, güey. Ese, güey. Y luego... Hay un chingo de pendejadas, güey. Que puedes comprar. O sea... Un puta madre, güey. De cosas, güey. Que tú puedes combinar, güey. Y hacerlas, güey. Los pinches chilotes, güey. Para hacer las fajitas y todo el pedo, güey. He estado comprando todo ese desmadre, güey. Y he estado haciendo ya esa chingadera, güey. Lo pongo a... O compro el pinche garlic oil o lo que sea, güey. Y el pedo es de que... También hago pinche pollo. Y hago como tipo fajitas, güey. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y... Y la neta, güey. Es un pinche mío eso, güey. Y... Hella bien, güey. ¿Sabes? Y te tomas tu... No sé. Güey. Cómprate un pinche yogur, güey. De... Con bajas calorías. Y... Más proteína. Y pues te alimentas bien, güey. No... No es tan difícil. El pedo. Lo difícil es más... Es de... De... Hacerlo, güey. Porque es un pinche proceso, güey. ¿Quién putas quiere ponerse ahí con un pinche... Con el pedazo de madera y el cuchillo y... Pa, 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 pa. Y luego voltearte y echarlo a la puta. O sea, es un pinche proceso, güey. Y la gente trata de no hacerlo, güey. Porque es más fácil nomás meterlo al microondas. Chingue su madre y ya, güey. Pero... No sé, güey. Es dependiendo qué tipo de pinche vida quieres tener y todo el pedo, you know. Oye, hasta le dices, fuck, no saqué la carne. Sí, güey. No se va a descongelar. Y sabes qué, güey. Lo que he estado mirando, güey. Creo que voy a empezar a hacer esa mierda del Kido Diet, güey. Porque... Un güey del trabajo, güey. Paisano, güey. Que perdió un chingo de libras, güey. Aparte de lo que estábamos hablando, güey. Fíjate, güey. Ah, fuck. El pinche estereotipo, güey. Bien alimentado, güey. Este cabrón, güey. Cocina, güey. Y... O sea, es unos pinches platillos bien perros, güey. Ahorita te digo de lo que miré, güey. Que dije, holy shit. Yo tengo que calar eso. So, anyways. Este cabrón bajó un... Como... Quiero decir, 100 libras, güey. Me dijo, güey. Por ahí, güey. Y... Haciendo el Kido Diet, güey. Obviamente no carbs. Me y pinche chingadera y media, ¿no? No sé realmente cómo funciona, güey. Pero lo voy a tratar, güey. El pedo es de que... Me está diciendo que... Le hace... Oh, yeah. Empecé a hacerlo otra vez porque... Lo dejé de hacer. Y subí como 50 libras. Y dije, what the fuck? Y le dice, sí. Pues es que lo dejé de hacer. Y pues tú sabes. Empiezas a tomar y todo. Y dije, no mames, güey. Tú nomás estás como... Así como cuando... Es un trial nomás, güey. You know? Es... Fuck it. Nomás estás escalándolo. Y te está funcionando. Pero no cambias tu vida. Ese es el pinche problema. So, cuando este güey se aburra de eso... Va a regresar a lo mismo, güey. You know? So... Es... Es... No es un... ¿Cómo te digo? No es el cambio de vida que estás haciendo. Es como a ver cuánto aguanto. Yeah. You know? Y es la... Yo estaba hablando con alguien recién que... Estaba haciendo el... El... Yo no estaba haciendo... El... El kilo diet porque... No estaba contando yo los carbs, pero... Yo había dejado de comer azúcar. You know? Yeah. So, anyways... Eso fue como hace dos años... Y yo estaba hablando con esta persona que había... Estaba haciendo el kilo diet. Y noté que bajaron un chingo de peso. Y holy shit. Si lo estás haciendo, ¿eh? Yeah. Y le dije... Hoy me dijo si yo... Porque estamos... Este... Compartiendo algo que comes en Shinopos. Te acuerdas que te he dicho las hamburguesas con la lechuga, whatever. Yeah. Y le dije... Pero el pedo... Porque... Para no... Como... Si lo estás haciendo como... A ver cuánto aguanto... Tú sabes que un día vas a volver a comer. Yeah. Entonces ya que quebras eso... Dices... Ah, ya valió madre. O like... Mañana otra vez. Soy yo lo que le había recomendado. Y dije... Yo... Lo que hago es que una vez al mes... Si como carbs y azúcar o lo que sea... Un día... Y ya regreso para el otro día... Normal... Pa' que no... No sientas como... Oh, fuck. Ya la cagué. O like... No, tú te das un día para hacerlo. Yeah. So anyways, esta persona... Yeah, digo... No, es que yo no puedo hacer eso... Porque... Si empiezo, voy a empezar... Anyway, dos días después... Fuck it. Había recuperado todo lo que había perdido. You know what I mean? Yeah, dude. Porque lo hagan así... No más... Like... Es como que quieres parar algo en seco... Es como que si quieres perder peso... Y dejas de comer... Un día tienes que comer... Yeah, güey. Tienes que hacer ejercicio... Y comer bien... No se trata de no comer... You know what I mean? Yeah. ¿Sabes qué, güey? Por eso... Cuando yo escucho la palabra... Diet... I mean... It's fucking weird, güey. Por eso... Porque yo no quiero estar en una diet... Lo que pasa es de que... Lo que yo quiero hacer... Más que nada, güey... Es... Aprender a comer... Ese tipo de comida... Y mezclarlo con otras chingaderas, you know? Porque yo todavía como carbs, güey... Pero... Pero tratar de aprender, güey... Ese pinche sistema, güey... Y cómo funciona... Y todo el pedo... Y de esa manera ya lo acoplo, güey... A mi manera de comer, güey... You know? Y también para saber... Cómo funciona tu cuerpo, güey... Con qué chingaderas... Oh, damn! Me puse bien zen con esta mamada... O me sentía bien... Medio débil... O me siento fuerte... ¿Sí me entiendes? O... Es una manera también de... Para aprender cómo funciona tu cuerpo, güey... Y... Y la cosa es de que cuando las personas dicen... Oh, the keto diet... Yeah, it's cool and shit... Pero fuck, dude... Sí es cierto, güey... Es un cambio de vida, güey... Es lo que tienen que decir, güey... Ah... Yo le estaba diciendo a esta morra, güey... A una amiga que tengo, güey... Que ha querido... Tratar de bajar de peso y todo el pedo, güey... Y cayó en eso, güey... Cuando... Ah... Dejó de hacer un programa y todo el pedo... Y luego otra vez regresó a las mismas andadas, güey... Jejeje... Y el pedo es de que yo le dije... Mira... ¿Por qué no haces esto? Para que no... No te mates tan culero... Le digo... Cala esto... A ver cómo funciona tu... A ver cómo reacciona tu cuerpo con esto, ¿no? Le digo... Trata de no consumir carbs... El lunes... En shit... Y... Y tráete tus pinches prep meals... Y todo bien chingón como estabas comiendo... Aquella ocasión... Pero sin... Pero... Pero en vez de... 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 De comer una cantidad de que te decían que comieras... Hazle lo doble... Si es pescado, hazlo doble para que te rellenes bien chingón, ¿no? Y sea... So... La cosa es de que le dije que hicieras su... El tipo de dieta que estaba haciendo... Por un día... Y luego al siguiente día... Que comiera... Tú sabes... Tampoco no te vuelvas bien loca en shit... Le digo... Pero... Come pinche carbs... Y... Nomás no tomes soda... Y nomás toma agua en shit... Y si quieres comer un... Peanut butter and jelly sandwich... Fuck it, cómetelo... Y no hay pedo... O sea... Utiliza ese día para comer cosillas... Que no comes el siguiente día... ¿You know? So... De esa manera... Tratar de... De... De empezar a acostumbrar a tu cuerpo... A comer ciertas cosas... Y tener un poquito de control... ¿You know? Y dije... Fuck it, cálalo... A ver cómo te funciona... ¿You know? Y el pedo... Y... You know what... Que eso... También porque... Si vas dejando poco a poco también... Sí... Tú... Así como dices un día... Así un día, ¿no? Tú ves la diferencia como es de tu cuerpo... Yeah... Cuando comes bien... Cuando comes... Pendejada... Exactamente... Y es lo que le dije, wey... Porque le digo... Es un día... Vas a ver... Te vas a sentir que... Comiste tal vez demasiado... Y al siguiente día... Comes bien... Y al final del día... Te vas a sentir... Oh shit, I feel good... Y ya para el siguiente día... Vas a... Tal vez a... A pensarla, ¿no? Si es que realmente... Quieres comer de esa manera... Y tal vez puede cambiar... La manera que pienses, ¿you know? I don't know, dude... Yo le dije que calara eso, wey... No sé si lo está haciendo o no... Pero... Por cierto... Ahorita le voy a mandar un mensaje... Wey... Y decir... What the fuck... Y la quería traer... La quería traer al pinche Pockets, wey... Porque... Esta morra... Se suelta bien machín, wey... Pien chico torreo, wey... So... Pero... Yeah, dude... Es... Es un chingo de pendejadas, wey... Que tienes que hacer, wey... La neta, wey... Por cierto... Yo te decía que eso... Que yo comí un mes al... Un mes... Un día al mes... Ajá... Ya cuando llegaba ese día... Me daba asco, wey... La ya no quería... ¿You know what I mean? Yeah... ¿Qué le decías a tu morra? ¡Quítame esa chingadera de la mesa! Pero es tu preferido... ¡Chocomil! Pa' chupantera... Pa' chupantera... Ándale... Te hice... Te hice un flan... Holy shit... El flan es helly good, dude... Oye que me acuerdo del flan... Tengo rato que no como esa chingadera, wey... Homie, girl, es un badass flan... ¿Yeah? Oh shit, la tiene... No, no, no... No flan... Check this out... Choco flan... Supongo que tiene chocolate... Te digo que es... Haz de cuenta... Que así como si un cirujano... Pegara... Un flan... Con un pastel de chocolate... No manches... ¿A poco así lo hace? Te voy a mandar, wey... Vas a ver, también, cabrón... Oh, dude... ¿Neta? O sea que lo recorta... Y ya se lo junta todo... O sea que hace dos flan... Hace un choco flan... Ah, un choco flan... Hace un flan de chocolate, wey... Y un flan normal... Y luego los... No... Los cruza... Un flan y un pastel de chocolate... Pero cuando los metes al horno... Se juntan... Se hacen juntos... Yo creo... Yo no sé... Oh... Creo que sí... Ya comí, wey... Uno de esos, wey... ¿Dónde lo compré? En la pinche tienda mexicana, wey... Choco flan... Vamos, cabrón... Dude, pues luego, luego, wey... Hazte uno, wey... Para el pinche... Para... Cuando cumplamos... No, ya... El aniversario... Ya cumplimos, wey... ¿Sabes cuántos años en Radio Mamon? Fuck, dude... Tres años... Hey, dude, ¿sabes qué, wey? So... Muy pronto las camisas de Radio Mamon... O sea que... Vamos a tener que... Vamos a tener que regalar unas cuantas en Che... Para los... Para los Radio Mamones... O sea que... Ya les estaremos diciendo en Che... Ojalá no sea... Ojalá no sea igual que el Rep... Que mi camarada Ramón, el Reptiliano... No... O sea... O sea... O sea... O sea... Igual como los de... Que hablaron a la radio... Que les mandáramos playeras de la banda... Oh, ya ahora que ya tenemos pinche... Ojalá... Es que no tenían Amazon Prime, wey... Es el pinche pedo... Es el bonito de... Teníamos un contrato con Amazon Prime, wey... Es el diario del trabajo en su lonche... Le habla a su... A su esposa no llegó nada... Bien estresada... ¿Qué te pasa, Jesús? Porque... Es que... Es que todavía no me llega la camisa... Ay, wey... Fuck that, dude... Anyways, pero yeah, dude... Ahora... Esto no va a suceder con Radio Mamón, wey... Porque ahora sí ya estamos establecidos, wey... Holy shit... What the fuck, man... ¿Qué pedo? Todo se está cayendo aquí, wey... Pinche... Pinches fantasmas, wey... ¿Qué hay aquí en la casa, wey? No mames, wey... Voy a tener que hacer una pinche limpia, wey... Fuck, dude... Ey, wey... ¿Te acuerdas el... El... Um... El pinche es el video que me dije... Antes de que se me olvide, wey... El, um... La Wendy Williams, wey... ¿Te acuerdas que me mandaste el video de que se le salió un pedo, wey? Yeah... Um... Para todos ustedes, cabrones, que... Que nos están escuchando... No sé... Saben... Saben quién es Wendy Williams... Una cabrona que está bien deforme... Um... ¿Cómo se...? Sí tiene un puto show y mamón, ¿verdad, wey? Nomás... No sé qué chingados se trata su puto show, wey... O el que tenía Tyra, yo... Yo no sé, la verdad... No sé si... Dude, le puse Wendy, wey... Y de bolada sale... Wendy Williams clears fart... El pedo es de que... Lo que pasó con esta pinche Wendy Williams... Estaba sentada... Está sentada en un sillón... Y como que... En el video se mira que... Que está como de lado... Apretando el culo... Para que no se le salga un pedo... Y... Y la cosa es de que... Son de esos pinches pedos... De los que de a tiro quieren salir... Porque... Comiste algo bien gacho, wey... Tienen que salir... It doesn't matter, wey... Que estés apretando, wey... Salen, wey... So, el pedo es de que... Se le sale el pinche pedo... Mientras está hablando la cabrona... Y se oye bien clarito... Y la cabrona continúa hablando... Como si no pasó nada, no? Y la cosa es de que... Obviamente el pinche video salió donde quiera... Y todo el pedo... Y... Ya después, al siguiente día... Creo que esta cabrona salió aclarando... Que... No se echó un pedo... O sea que... Pero... Está bien mamón, wey... Porque... Más que nada... ¿Cómo se estaba defendiendo, wey? La explicación... La explicación... Hasta trajo a un cabrón... Que tuvo que... Explicar, wey... Lo que estaban haciendo... Detrás de las cámaras... Que causó que se escuchara... Como un pinche pedo, wey... O sea, no mames... La cabrona... Damn... Pero anyways... Ah... Aquí se puede escuchar clarito... Cuando... Cuando se echa el pinche pedo... Ah... Y luego le llamó... Fargate... Sí... Hija de su puta madre... Ah... No, y luego... Este... No sé si es... Tú me mandaste el de... ¿Cuál, wey? Eh... ¿Habló de eso? Yeah... Y ese, wey... Es like... Come on, girl... You farted... You farted... Y dice like... Come on... Like... Just... Déjalo ir... Like... You know... No... Estás... Estás atraído más... Con tu pinche explicación... Like... Nadie te cree... Yeah... Es que no mames... O sea... El pedo es de que... Se le salió, wey... Pues no mames... Le pasó a ella, wey... Así como... Cuando yo estaba en la escuela... Que una morra... Se le salió un pedo, wey... Y... No sé si... Ojalá que... Haga superado eso, wey... Pero... Le cambió todo el año, wey... O sea... Toda la vida... Ah, toda... Pues tal vez toda la vida... Porque se va a acordar... Siempre de eso... Especialmente si escuchas Radio Mamón... Eso te sigue, wey... Like... Una girl... En el... Cuando teníamos como... Ocho, nueve... ¿Qué, el pedo? Yeah... Y para high school... Toda la de siete... ¿Te acuerdas cuando... Ya sé que se tira el pedo... En la librería? Oh... Fuck, dude... God damn, dude... ¿Dónde está el pinche pedo? I don't think it's cool... You know... It happens to the best of us... Listen, I think she's a professional... That's why she was able to continue talking... She told... Well, at the end of the fart... Oh... At the end of the fart... ¿Dónde está el pinche video, wey? No mames... No pongo... Todos irán... Sacaron tantas chingaderas... Oiga... Oiga... Oh, shit... Que no le pasó a Lucero, wey... Que no le pasó a Lucero... ¿Ah? Que no le pasó a Lucero... ¿A quién? Le pasó a Lucero, wey... Pero yo había escuchado... Que Lucero se debe tirar un pedo... Siempre el domingo... No sé qué... Sí, wey... Porque hay un chingo de videos, wey... Que se les han... Nomás se les salen, wey... Si se hubiera reído, wey... Yo creo que hubiera sido... Fucking... Más pinche famosa esta cabrona, wey... La neta, wey... ¿Qué me pasó, wey? Le puse pedos on live TV... No salieron ni madres... Le puse... Oh, shit... What the fuck happened? Anyways... Dude, se cortó esa chingadera... Robot calls... Oh, shit... Pinche... Hey, wey... Puta madre... Ya se está yendo la pinche señal aquí... Ya nos cortaron... O algo está pasando... Pinche internet madreado que tengo... No agarren pinche Ubers... No, Ubers... ¿Qué chingas es? Direct TV... Fuck, man... Están jodidos estos cabrones... Oh, fuck... Pero anyways... Voy a buscar el pinche... En vivo... A ver... Pedos en vivo... Ni pedo... Vamos a hablar de los pedos... Ya que... Top 5 pedos... No, man... Creo que Lucero fue una de las que... Que se le salió uno... Oh, fucking back in the day... Cuando estaba el señor este... Raúl Velásquez en shit... Siempre en domingo... O algo así... Sabe que chingados era, wey... ¿Qué pedo, wey? ¿Desapareciste, wey? Sí, ¿pa' qué chingados pasó, wey? Pinche fantasma, wey... No, wey... Estaba... Estaba el de... El de... Lucero, wey... Que se le salió... El pinche pedo, wey... Y el video completo de Lucero... ¿Pedo o no? Ay, wey... No hay tantas pendejadas de pedos... Pero anyways... La pinche Wendy... La neta sí me sacó de onda, wey... Que quiso dar una puta explicación, wey... Como que... Fue el puto fin del mundo en shit... Ay, wey... ¿Un tas, wey? Oh, shit... Ya se está... Se está yendo... Oh, fuck... Ya son las 6.24... ¿Qué hora es, wey? What the fuck... Oh, son las 6.43 de la mañana en shit... A ver, cabrón... Es a... Ya nos tenemos que pelar ahorita porque... Es temprano... Hay que llevar a los morrisos a la escuela... Así que... A ver, cabrón... Se suscriben, wey... Estamos en pinche... En YouTube... En Instagram... Y todos esos pinches lugares, cabrones... Y eso de las camisas... Ah... De a tiro sí se va a hacer... Así que... Si ustedes están interesados o algo, cabrones... Ahí nos mandan un pinche... Ahí ponganlo en los comentarios en pinche... En YouTube y... Ahí nos ponemos truchas en shit... Y... Ahí estaremos... Ah... No sé... Mandando camisas o lo que sea en shit... Vamos a regalar unas 10 por ahí... Fuck it... Ah... Así que... También estamos en Instagram, cabrones... Ahí nos pueden seguir... No nos metemos tanto... Pero es más... Tengo el pinche app... O sea que ahí puedo agarrar todo el desmadre... Y pues... Ni pedo... Órale cabrones... Ahí se... Se bañan... Big Mustard Talk... Ey... Tengo el pinche app... 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 Gracias.